Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas un Coyar de perla Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de este amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas un Un coñar de perla Déjame llorar Déjame llorar Con mis lágrimas un Amén 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 ¡Gracias!